Gobierno de Chile Como siempre sucede, nos damos cita a esta hora para revisar el trabajo que ha preparado nuestro departamento de prensa. Es un verdadero placer encontrarnos una vez más, especialmente cuando vamos a inicio a nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Visión. En el estudio estaremos, me adelanto, conversando en algunos minutos más con Jorge Andreucic, director regional del trabajo. ¿A propósito de qué? Bueno, del cumplimiento de la ley laboral para los trabajos de temporada en la región, pero particularmente en los jóvenes que a veces no quieren formalizar la actividad de trabajo para no percibir menos ingresos. De ello estaremos conversando acá en la entrevista. Vamos a conocer los titulares y luego con el detalle de las informaciones volvemos. Hombre de 37 años fue detenido por ser el presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y de su cuñada de 14. Se publicó notificación a propietarios de predios que serán afectados por servidumbres eléctricas del proyecto Línea Pan de Azúcar por Paico. Terrenos de calle Severín, hoy abandonados, pasarán a constituirse en un polo de desarrollo científico y revitalizador del barrio Puerto. Lo que encabezara a nuestros titulares, un hombre de 37 años del Cerro Placeres fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Valparaíso por ser el presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años y de su cuñada de 14. Un hombre de 37 años fue detenido acusado de violación y abuso de dos menores de 8 y 14 años en reiteradas ocasiones desde diciembre pasado. Se aprovechaba de la cercanía a las menores para abusarlas. Una era su cuñada que vivía bajo el mismo techo y la otra su sobrina quien visitaba el hogar a menudo. La madre de una de las menores fue quien realizó la denuncia. Este sujeto, aprovechando el grado de parentesco que tenía político con las menores, le decía que era un secreto que lo mantenía entre las tres menores y se detectó cuando una de sus madres bañaba a las menores en el interior de su casa y ahí develó con su relato la violación y abuso de las menores. El detenido de iniciales HLOE con domicilio en placeres no posee antecedentes previos. El individuo se entregó a la policía de investigaciones debido a la orden de arresto en su contra, quedando a disposición de la justicia. Y con notificación en publicaciones de circulación regional a propietarios de predios por donde pasará servidumbre eléctrica, se dio otro paso para concreción de controvertido proyecto de torres de alta tensión, Panda Azúcar, Polpaico. Con la publicación en diarios de circulación regional entre el lunes y este miércoles, se inició el proceso de notificación pública a los propietarios de los predios que serán afectados por las respectivas servidumbres eléctricas que son parte del trazado del proyecto denominado Línea Pan de Azúcar Polpaico. Publicaciones que se realizan tras declarar admisible la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la solicitud de concesiones eléctricas solicitadas por Interchile Sociedad Anónima. Paso más, creo que las cosas con el diálogo, con la reflexión, con debatir cuáles son los problemas se pueden solucionar y eso es lo que estamos haciendo tanto a nivel del gobierno regional, a mí como intendente me toca participar en ello y por supuesto el gobierno central que lo está liderando el ministro de Energía. Asimismo, la máxima autoridad regional confirmó la necesidad de concretar este proyecto que se enmarca en las necesidades energéticas del país. El trazado, como dijo el ministro, es necesario, es imperativo para poder recoger todo lo que son las producciones energéticas, especialmente de esas producciones energéticas que nosotros vemos que son formas distintas de generar energía que las termoeléctricas y por lo tanto eso nos da un incentivo mayor a poder contar con respuesta a la demanda que se está produciendo en nuestro país y que necesitamos urgente tener energía eléctrica disponible, ojalá justamente de buena calidad en el sentido de su producción, que no altere las condiciones ambientales de nuestra región. Vale recordar que solo en las 10 comunas de la quinta región pasará un trazado de cerca de 300 torres de alta tensión del proyecto Pan de Azúcar Polpaico, siendo Limache en donde se instalarán la mayor cantidad de este tipo de estructuras. Construirán un centro de neurociencia que va a convertir al barrio puerto de Valparaíso en un polo de desarrollo científico. Una nueva cara se le está dando al emblemático barrio puerto en Valparaíso. En este espacio se construirá el futuro edificio Juan Ignacio Molina, centro interdisciplinario de neurociencia de Valparaíso, gracias a fondos compartidos entre el gobierno regional, el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Valparaíso para un proyecto con estándar internacional que tendrá una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Instalar en Valparaíso este centro que será de referencia nacional e internacional. El Instituto de Neurociencia de la Universidad es uno de los centros de más alto nivel que tiene el país. Tres instituciones trabajando juntas para el Instituto de Neurociencia que va a dar un impulso al estudio y al análisis científico dentro de la región en la Comuna de Valparaíso. La fachada posee una historia de más de tres siglos, templo jesuita en el siglo XVI, sede legislativa en 1828 el funcionamiento del retén Santo Domingo de Carabineros a finales del siglo XIX. Además allí se redactó la Constitución chilena de 1925, quedó abandonada hace 10 años tras el último incendio que la afectó. Ahora recobrará vida y también mejorará el deteriorado sector de la matriz en el barrio puerto, abriéndose a la comunidad y revitalizando el entorno. Que desde el punto de vista patrimonial tiene su instalación en un lugar que necesita revitalizar la actividad económica, también necesita revitalizar lo que es la actividad de la recuperación de lo que son las áreas patrimoniales de Valparaíso y por lo tanto se constituyen también en una referencia. Es un comienzo no solamente para la Universidad Valparaíso, sino que para todo Valparaíso de recuperación del barrio. Eso es lo que queremos, es recuperar este barrio que yo creo que es donde nació el puerto y yo creo que es donde debe empezar la recuperación de todo Valparaíso. A fines de este año comenzarían las obras para la construcción de este mega centro de neurociencias, el primero en la región, donde trabajarán más de 150 investigadores nacionales y extranjeros y estar abierto a la comunidad a través de actividades científicas y culturales. Y la mañana de este miércoles, tras una larga lucha contra el cáncer, dejó de existir el comunicador social y compañero de labores Ricardo Bárcenas. Tras padecer un cáncer que lo mantuvo luchando por varios meses, la mañana de este miércoles 28 de enero falleció nuestro colega y amigo Ricardo Bárcenas. Comunicador social, conocido como hombre de radio, trabajó por un largo periodo en Radio Valparaíso. De verdad lo quisiera haber hecho antes, yo lamento mucho el fallecimiento de Ricardo, lo quería muchísimo, pero yo creo que Dios se lo llevó en el momento oportuno y siempre te voy a esperar Ricardo, aquí a mi lado, a tu lado izquierdo. Ricardo también fue parte de nuestra familia televisiva, cuando nuestro canal recién comenzaba como cable noticias, cumpliendo funciones como productor. Nuestro compañero está siendo velado en la capilla Asunción de María, ubicada en Avenida Frey en el paradero 12 de Atupayas, y este jueves a las 10 de la mañana será su misa fúnebre, para luego sus restos ser trasladados hasta el cementerio de Santa Inés de la Ciudad Jardín. Sí, muy sentidas las palabras de la alcaldesa Virginia Reginato y también muy sinceras en lo que provocó Ricardo Bárcenas en todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él y yo tengo varias historias, no se las voy a contar, pero algún día también partiré de aquí y las llevaré para recordarlas durante mucho tiempo. Por nuestro adiós y despedida finalmente después de esta enfermedad que le afectara a Ricardo Bárcenas. La vida continúa, seguimos con otras informaciones. La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Valparaíso detuvo a joven de 24 años por el delito de fabricación y comercialización de mescalina. Un joven de 24 años fue detenido por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones por el delito de tráfico ilícito de mescalina, sustancia líquida alucinógena que se extrae del cactus de la planta San Pedro, luego de efectuar un proceso de maceración y cocimiento para extraer esta sustancia. A través de las redes sociales se comercializaba este producto dentro de la comuna de Valparaíso. Una sustancia de poco uso común acá en la región, no obstante que es una sustancia que está, digamos, junto a nuestra sociedad históricamente, digamos, se extrae desde el arbusto o del cactus San Pedro, donde está esta sustancia que es la mescalina. Esta sustancia la extrae luego de un proceso de maceración y cocimiento para poder extraer el alcaloide desde el cactus. En el domicilio del detenido se encontraron 8 litros de este fuerte alucinógeno que se asemeja al peyote, cantidad que alcanzaría para unas 180 dosis avaluadas en más de 2 millones de pesos. El detenido, que no poseía antecedentes previos, quedó a disposición del Ministerio Público. Con la participación de jugadores de Costa Rica, Argentina y los mejores ranqueados de Chile, comenzó a disputarse en el Granadilla Country Club, el abierto internacional de golf de Viña del Mar. Se dio inicio a la versión número 70 del Abierto Internacional de Golf de Viña del Mar en el Granadilla Country Club. Son cerca de 150 jugadores los que este año llegaron a la Ciudad Jardín para disputar el primer lugar de esta competencia. Representantes de Argentina y Costa Rica forman parte del listado de participantes, siendo los chilenos los mejores posicionados. No cabe duda que va a ser un gran campeonato, esperamos que venga mucha gente, que disfrute, son 150 personas que van a estar jugando, indudablemente en este hermoso paisaje, en esta hermosa cancha, que hoy día me enteré que es la más difícil, pero por eso la hace mucho más atractiva. Es una cancha difícil, es una cancha que no es plana, que siempre estás de una u otra manera y que a los jugadores les llama la atención. Evento que comenzó este miércoles 28 de enero y que terminará con la premiación de los ganadores, el próximo sábado 31 de enero a las 19 horas. Torneo que cuenta con 16 millones de pesos a repartir y que además se espera esté muy reñida por la calidad de los golfistas. La gira chilena crece todos los años, como te dije ya son alrededor de 10 a 12 golfistas chilenos que viajan durante todo el año y que juegan durante el verano acá en Chile y eso lo hace que el nivel sea muy bueno, aparte de que vienen jugadores de afuera. Como es tradición, parte de las recaudaciones del torneo irán en beneficio a la Fundación Refugio de Cristo. Una gran convocatoria se espera que llegue en los próximos días para disfrutar del torneo de golf más antiguo del país. 50 pacientes del Hospital Psiquiátrico de Putaendo fueron certificados tras participar en curso de inclusión laboral. En el Teatro Municipal de San Felipe se desarrolló la ceremonia de certificación de 50 pacientes del Hospital Psiquiátrico Doctor Filipe Piren de Putaendo. Ellos fueron capacitados en curso de telar y fieltro y pintura de muro, instalación de cerámica y piso flotante, capacitaciones que estuvieron a cargo del programismo técnico de capacitación INDECAP, proyecto que fue financiado por el GruCAT. Con esto se cumple el objetivo de entregar herramientas de inclusión a estos pacientes y que después se puedan insertar en la sociedad desde el punto de vista laboral. Si no es por programas como este, no tienen mucha oportunidad o espacios para formarse e integrarse laboralmente. Todos sabemos que la verdadera rehabilitación para personas en esta condición tiene también con el carácter laboral que les permitirá generar ingresos y aportar también a su familia, a su entorno y para sus gastos. Al interior del centro asistencial beneficiado, esto representa una oportunidad única de poder entregar cursos que enseñan oficios y que después pueda significar un apoyo al proceso de rehabilitación de cada paciente una vez dado de alta. La oportunidad de capacitarse en oficios que le van a permitir reinsertarse laboralmente una vez que ellos hayan cumplido el periodo de internación que les corresponde dentro del hospital. Entonces nuestra intención es que ellos salgan con herramientas que les permitan trabajar y hacer su vida en la comunidad. Se trata de pacientes que están en las áreas de psiquiatría forense y general mediante un proceso de selección, permitió determinar las competencias para estar en estos cursos. Muy agradable, los profesores muy respetuosos y hacíamos cosas, compartíamos colaciones con los tíos y era todos los días lo mismo. Los cursos permitieron integrar a usuarios de distintas unidades que se pudo generar así un contacto que no existía y fortalecer el trabajo que realizan los funcionarios al interior del centro asistencial. Y en Concon se inició campaña de verano que busca prevenir la violencia contra la mujer. Disfrutemos un verano sin violencia es el nombre de la campaña que busca promover el buen trato hacia la mujer. En la playa amarilla de Concon y al ritmo de la zumba un grupo de mujeres participaron de esta iniciativa que también intenta sensibilizar a la población sobre los derechos de igualdad y no discriminación en nuestro país. La Comuna Concon va a estar receptiva a todas estas iniciativas que conllevan a mejorar la calidad de vida pero además de hacerlo de esta naturaleza, más recreativa, más lúdico, de tal manera que la gente pueda acoger este llamado de las distintas instancias que están presentando los servicios. Y con esta difusión de querer un verano sin violencia para nosotros esperamos que efectivamente disfrutemos de un verano alegremente y sin estas notas de femicidio o femicidio frustrado que esperamos que eso no ocurra en nuestra región. Intervención que busca informar a la comunidad sobre los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y que además pretende disminuir los niveles de estos problemas que muchas veces no son denunciados. Entre los días 4 y 8 de febrero próximo se realizará la undécima versión del Rocódromo, evento que contará con 38 solistas y bandas musicales. El Festival de Rock de Valparaíso, más conocido como Rocódromo, vuelve a tomarse las calles del puerto. La décimo primera versión tendrá su escenario central en la Plaza Sotomayor, recuperando plazas y espacios públicos, que es uno de los objetivos de este festival. Fue en la misma tradicional plaza donde se realizó el lanzamiento del festival con los animadores oficiales de este y con un trole de escenario, característico emblema porteño. Seguir apoyando esta iniciativa que surge a partir de las escuelas de rock, que ha sido una gran encubadora, cantera de bandas, de grupos musicales chilenos. Y a mí me parece que Chile tiene un movimiento musical enorme, grandioso, hay una explosión de bandas musicales en el país que requieren escenarios como este. Que vengan a este festival, que es el Festival Musical de Valparaíso y que tiene como característica principal que es público y gratuito. Vengan en familia, vengan a vivir una fiesta desde el 4 al 8 de febrero en Valparaíso Rocódromo 2015. El sonido de la calle es el lema del festival de este año que contará con 38 elencos consagrados y emergentes deleitando a los espectadores en los 5 escenarios del Rocódromo, Plaza Sotomayor, Plaza Aníbal Pinto, Centro Cultural Trafón, La Sebastiana y Centro de Extensión del Consejo de la Cultura. Es espectacular, o sea, hay bandas de todos los géneros, artistas emergentes, es una muy buena instancia, una bonita instancia para compartir música juntos. Para mí es una oportunidad bacán y me parece que es genial que le estén dando la oportunidad de músicos nuevos y a la vez juntándonos con, por ejemplo en mi caso, con Panteras Negras, Tiro de Gracia, que son artistas de una trayectoria de la vieja escuela. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de febrero serán las actividades de esta décimo primera versión del Rocódromo, 5 días de show en vivo, además de conversatorios y exposiciones que serán transmitidos vía streaming por el sitio de Escuelas de Rock, www.escuelasderock.gov.cl, donde también podrán encontrar la programación para la edición 2015 de este gran festival de rock. Junta de Vecinos de Villa Alemana sueña con crear una escuela de fútbol para los menores del sector, contando con el apoyo, por cierto, del municipio. Con empuje y muchas ganas la comunidad del barrio Jorge Telier II en Villa Alemana se han organizado para mantener alejados a los menores de la delincuencia y tengan una vida sana, por lo que sueñan con crear una escuela de fútbol. Mientras esperan esto se haga realidad, organizaron un campeonato que duró una semana, a diferencia de los años anteriores donde solo eran dos o tres días, gracias al apoyo del municipio vía alemanino, quienes donaron copas, medallas y diplomas. Si los niños no se nos van a ir para la delincuencia, nada de eso, que tú sabes cómo está ahora todo esto. Entonces yo dije que sí, me acerqué al municipio, le pedí la ayuda al alcalde para las medallas, para los diplomas, para las copas también. De hecho hasta pelotas de fútbol nos pasaron. Todos aquí los chicos del barrio que han ayudado y más la junta de vecinos se logró hacer un campeonato súper bonito y para fomentar el deporte y qué mejor que en un campeonato. Vecinos que no poseen una cancha pero con ingenio aplanaron un terreno baldío, colocaron ruedas que sirvieron como asiento y lograron dar vida a este evento un ejemplo de que lo principal son las ganas de surgir y sacar adelante a los más pequeños de la casa. Autoridades del trabajo llegaron hasta Caleta Portales de Valparaíso para fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral para los trabajos de temporada de la región. Con la llegada del verano en la región, distintas empresas abren vacantes de trabajo para que principalmente los jóvenes tengan la opción de postular algún empleo. Es por esto que autoridades regionales realizaron una fiscalización con la idea de que cada trabajador cumpla con las condiciones mínimas laborales. En las fiscalizaciones hemos vuelto a encontrar como las faltas de contrato de trabajo, la informalidad laboral nos preocupa, nos parece que es un tema que tenemos que resolver y ese es el llamado que queremos hacer hoy día. Más claridad en los contratos y tener un libro de asistencia para registrar los horarios de salida y entrada de las personas. Son algunas de las condiciones básicas con las que debe cumplir cada empresa. Oportunidad en la que también se aprovechó de hacer entrega de bloqueadores y gorros para proteger la piel del sol, enfocada principalmente a quienes trabajan diariamente al aire libre. Está dirigido a nuestros adherentes, como dije, cotizantes, que son 38.000 empresas en la región, pero además nos hemos hecho cargo desde nuestro rol social, de los trabajadores informales, sobre todo en la época estival, que tiene que ver con los vendedores de palmeras, de balde y salvavidas, pero también de las temporeras. Muy bien, me parece, todo tipo de evento informativo, de tríptico, etcétera, es muy importante para la ciudadanía. También es importante que lo hagan en un horario también pertinente de visita, de visita del turista. Trabajos de verano que muchas veces no cumplen con lo que prometen las empresas y que son fiscalizados, para que los cientos de jóvenes que tienen un empleo durante los meses de enero y febrero cuenten con las condiciones básicas laborales. Bueno, precisamente hoy vamos a conversar acerca de este tema aquí en estudio con el director regional del trabajo, Jorge Andreuzich. Lamentablemente, insisto, no contamos con su presencia, no está con nosotros para poder conversar respecto de esta tan interesante materia, en especial porque hay muchos jóvenes que trabajan en estas temporadas de verano, estival, y por de pronto, con la intención de que no se les reduzca su ingreso, prefieren que no se formalicen estas actividades laborales. Bueno, hay una serie de beneficios que ellos pierden si es que no se hace un contrato como corresponde. Será para una próxima oportunidad. Bueno, y antes de concluir nuestra edición central de noticias, a propósito de una información que les entregáramos recientemente, a propósito de un viaje a Finlandia que desarrollarían consejeros regionales, les contamos que eran 11 los que inicialmente irían a este país, y por cierto, además, que utilizarían un importante porcentaje de los recursos destinados a estos objetivos o propósitos. Bueno, en conclusión, solo tres consejeros regionales quedaron en esta nómina, la que se redujo de 11 a 13, que en los próximos días van a emprender viaje a Finlandia y Turquía. Van a realizar una extensa agenda establecida con anterioridad al viaje y relativa a temas que dicen relación con situaciones que se está haciendo frente hoy en la región de Valparaíso. ¿Quiénes son, finalmente, los que integran esta lista? Roberto Chaguán, consejero de Quillota, jefe de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización, Iván Reyes, de la provincia de San Felipe, y jefe de la bancada RN, y Ricardo Aliaga, de Quillota, y jefe de la bancada DC. Bueno, ahora sí, entonces, que ya comenzamos a concluir la edición central de noticias. Lo primero es agradecer su sintonía al haber estado con nosotros, pero además invitarle a que siga en nuestro canal. Ya viene en tu voz local, con la conducción de Bernardo Vélez, riñas y delincuencia en Reñaca. Preocupación entre vecinos, y por cierto, también comerciantes. Muchas gracias. Están toda la gente, digamos, del comercio de Reñaca, están todas impactadas con estas violencias que ha habido. Y es una seguidilla de casos de asaltos, y en realidad encuentro que tienen que tomar más medidas, digamos, no sé si la parte, digamos, policial, o la parte de la municipalidad también, que debería poner más, digamos, poner más vigilancia. Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa, tus decisiones, nuestro apoyo, IST, especialistas en prevención, PTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Noticias.